Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, nueva imagen del tema de la construcción en R2 Como estáis viendo en pantalla, ahí tenéis lo que va siendo más o menos las nuevas construcciones que vamos a tener para hacer en R2 Para realizar en R2, ya sabéis que son construcciones un poquito más básicas, más simples, entre comillas, de acuerdo Más rudimentaria, más estilo antiguo, sin salvaje, primitivo, ¿no? Pero como estáis viendo, hay varias cositas, varias novedades, aparte de las construcciones que se pueden ahora modificar mucho más que por ejemplo en R1 Aparte podemos ver también algún que otro Dino y esas cosas, ¿vale? Deciros que hay una cosita, ¿vale? que me he fijado, que os dejaré ahí marcado, de acuerdo, con un rótulo rojo Que son el tema de los pilares, como estáis viendo los pilares en R1, ¿de acuerdo? Se podían poner de cierta manera, aquí en R2 podéis hacer varias cosas con los pilares Podéis ponerlo tanto en el techo, de acuerdo, inclinado, luego haciendo en el suelo, para arriba, de acuerdo Y también de lado y en diferentes formas, ¿vale? en la construcción Esto va a dar muchos juegos a la hora de hacer construcciones No al nivel, por ejemplo, de Minecraft, que ya es una locura, se pueden poner las cosas de muchísimas formas Pero, por ejemplo, en R, ¿de acuerdo? esto se pedía bastante, que era el tema de la facilidad A la hora de construir, o sea, tú una casa Y hacerla con el diseño que tú querías, ¿vale? Con esa idea que tú tenías en mente Y esto ya se va a poder hacer Evidentemente habrá más novedades, más mejoras Esto es simplemente unas primeras imágenes para que nos hagamos idea de la mejora Que vamos a tener en este nuevo R2, ¿de acuerdo? En el tema de la construcción Y que eso, que los pilares, en este caso Van a estar mucho más mejorados respecto a la versión anterior que era R1, ¿vale? Luego también, pues, eso, las vallas, las puertas, ¿vale? Y todo el tema que, como siempre han tenido las construcciones de R, ¿vale? Así que, ya os digo, los simientes, esas cosas, eso va a seguir estando igual, ¿vale? Pero el tema de los pilares, que es lo que quería profundizar en este vídeo Dar ese detalle, que os dejaré ahí, como digo, enmarcado ¿De acuerdo? Habréis dejado una imagen Pues está mejorado, ¿vale? Habrá que ver más cosas, ¿vale? El tema de las construcciones, la zona donde se puede construir Pero vamos, que ya os digo que, en este caso, como estáis viendo en la imagen Han construido como especie una base en una zona montañosa Con desnivel, con una zona con más nivel Que no es un suelo plano, ¿vale? Y está bastante mejor, ¿vale? Evidentemente son como especie de mini aldeas Por así decirlo, estilo un poquito así, entre comillas, Inca o India De acuerdo, así un poquito más salvaje Y tiene muy buena pinta, así que nada Irán solo dando más información En cuanto sepamos algo, pues, os iré diciendo por aquí ¿Vale? Y, pues ya os digo Hay bastantes dinosaurios que se ven ahí en imagen Tampoco son dinosaurios que digas tú Que no hayamos visto ya antes en AR ¿Vale? Tampoco dices tú Bueno, hay algún dinosaurio novedoso Son dinosaurios que ya hemos visto en AR1 Pero, nada, en cuanto vayan soltando más detalles Os iré informando aquí en el canal Os dejo, como siempre, toda esta info abajo en la descripción Y nada, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribiros, un suelito Y adiós, bibri